Continuamos viendo los métodos de matriculación. Los métodos de matriculación son las herramientas que nos permiten dar acceso a otras personas al aula virtual. Para configurar los métodos de matriculación, debemos acceder al menú de administración situado en el panel lateral izquierdo, dentro de usuarios y haciendo clic en métodos de matriculación. Una vez hayamos accedido, veremos tres métodos de matriculación. En nuestro caso, el primero de ellos está activado, mientras los otros dos están desactivados. El número que aparece en la columna de usuarios indica el número de personas que han sido asociadas al aula virtual usando el método en cada caso. Por ejemplo, usando la matriculación manual hay un usuario. Para el resto, no hay ningún usuario. Las flechas de arriba y abajo nos permiten cambiar el orden de los métodos de matriculación en el listado. Y en la parte derecha tenemos varios iconos que nos permiten realizar acciones sobre cada método. El icono de la X elimina el método de matriculación y hay que tener mucha precaución, pues al borrarlo también dejarán de tener acceso los usuarios dados de alta con el método concreto. El icono del ojo nos permite activar o desactivar el método de matriculación. Al desactivar un método, los usuarios que ya estuvieran dados de alta dejarán de tener acceso hasta que se vuelva a activar dicho método de matriculación. El primer método de matriculación que vamos a ver es el de matriculación manual. Con este método, podremos añadir o quitar usuarios al aula virtual. Para ello, hacemos clic en el icono de la persona con el signo más. Vemos que nos aparecen dos grandes listados. En la parte izquierda, los usuarios que actualmente están matriculados. Mientras que en la parte derecha, nos aparece el listado completo de usuarios existentes en nuestra plataforma Moodle. Además, entre ambos listados, tenemos una serie de opciones y botones de agregar y quitar. Para añadir a alguien que no está en nuestro aula virtual, primero lo debemos localizar en el listado de la derecha. Podemos recorrer el listado hasta encontrar a la persona. O bien usar el buscador que aparece justo debajo introducido en su nombre, apellidos o email. Una vez localizada a la persona que queramos matricular, la seleccionamos. Escogemos el rol que queramos que tenga dentro de nuestro aula virtual. Por defecto, viene estudiante. Y hacemos clic en agregar. La opción de periodo de vigencia permite que el usuario, pasado una serie de días, deje de tener acceso al aula virtual. La fecha de comienzo sirve para establecer cuándo deben empezar a contarse esos días de vigencia en la matrícula del usuario. Nosotros no hemos hecho uso de esta opción. Lo hemos dejado sin límite. A la hora de quitar a un usuario el proceso es muy sencillo. Solo tenemos que buscar al usuario a desmatricular en el listado izquierdo. Y una vez seleccionado, pulsar el botón quitar. La matriculación manual también puede realizarse desde la opción usuarios, usuarios matriculados en el bloque de administración situado en la parte izquierda. Pero esto lo veremos más adelante cuando veamos la asignación de roles. Continuamos con los métodos de matriculación. Para ello volvemos a usuarios, métodos de matriculación en el bloque de administración. Visto el método de matriculación manual, continuaremos con el método de matriculación que se llama automatriculación. Este método permite que sean los propios usuarios los que accedan al aula y queden registrados de forma automática, según la configuración que hagamos a este método. Para establecer las opciones de este método de matriculación, tenemos que hacer clic en el icono de engranaje situado a la derecha. Nosotros vamos a configurarlo para permitir que los estudiantes puedan acceder a nuestro aula. La primera opción nos permite establecer un nombre que se mostrará en el listado de métodos de matriculación, donde antes nos encontrábamos. Podríamos poner matriculación estudiantes, aunque no es obligatorio. Podemos dejarlo en blanco. Habilitar las automatriculaciones existentes establece si este método que estamos configurando estará o no activo. En el caso de haber usuarios ya matriculados, si establecemos no, los usuarios dejarán de tener acceso. Es lo mismo que cerrar el icono del ojo en el listado anterior. Nosotros queremos que este método esté activo, por lo tanto, le pondremos que sí. Permitir nuevas matriculaciones. Indica si, estando el método habilitado, queremos permitir que nuevos usuarios se puedan matricular. En nuestro caso, estableceremos que sí. Clave de matriculación. Podemos poner una clave para que sólo aquellos alumnos que conozcan la clave puedan matricularse, evitando que personas ajenas accedan al aula virtual. En nuestro caso, estableceremos una clave de matriculación. Si queremos ver lo que estamos escribiendo, podemos hacer clic en la opción desenmascarar y podremos ver la clave que hemos puesto. Rol asignado por defecto, en este listado seleccionamos estudiante, para que los usuarios que entren queden asignados como tal en el aula virtual. Si escogiéramos el rol de profesor sin permiso de edición, estaríamos dando más privilegios a los alumnos de los que realmente queremos. Y por lo tanto, podrían ver todos los contenidos del aula. Duración de la matrícula. Por defecto, esta opción viene deshabilitada. Significa que es el tiempo que queremos que la matrícula del usuario sea válida, contando desde el momento en el que accede. Una vez pasado el plazo establecido, el usuario deja de tener acceso al aula virtual. Nosotros lo vamos a dejar tal cual desactivado. Notificar antes de que la matrícula expire. Podemos escoger si queremos que se notifique y a quienes. Usuario, profesor o ambos. Umbral para notificaciones. Sería cuánto tiempo antes debe realizarse la notificación. Fecha de inicio y fin. Establece el periodo en el que este método de matriculación estará disponible para los usuarios. Dar de baja a los inactivos después de. Esto significa que, pasado una serie de días, podemos dar de baja de forma automática a un usuario que no haya accedido al aula virtual. Número máximo de usuarios matriculados. Podemos establecer un límite de usuarios que se puedan matricular. Cero significa sin límite y así lo dejaremos. Enviar mensaje de bienvenida al curso. Cada vez que alguien se matricula, recibe un mensaje. En el caso de que estuviera activado. Nosotros lo vamos a activar. Y el mensaje que se enviaría sería el que aparece en la siguiente opción. Mensaje personalizado de bienvenida. Nosotros podremos poner algo como lo siguiente. Este sería el mensaje que podríamos poner. Por último, guardamos los cambios y nuestro método de matriculación estaría listo. Solo tendremos que darle la clave a los alumnos para que accedan al aula virtual. Y de este modo, queden asociados y puedan participar interactuando en el aula.